Buen día. Buen día, doctor. Bueno, llegó la fatídica sexta semana. Se acaba el mes. Y vamos a ver qué quedó de todo esto. Me parece que hay unos cuantos todavía que están en el fin de semana largo. Me parece algo. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta mientras tanto? Sí, sí. Más que nada, para confirmar, porque tengo que avisar en el trabajo, el examen es el viernes a las 12, ¿no? Sí, señor. En San Luis y La Real. Perfecto. Muchas gracias. El TH, dos cuadras. Está bien, está bien. No, me viene bien caminar, así que no hay problema. Listo, ningún problema. Gracias. A las dos alargamos y algunos terminarán 2,65, otros 2,610, otros a la una. Depende. Un poco de fe, un poco de fe. Sí, sí, yo la, sí, por fe. Tendría la Lamborghini en la puerta, esperándome. Si juntar a fe. Y es el último que se pierde. Sí. Y es lo primero que siempre... Antes que la dignidad. Sí. Yo les tengo siempre fe. El tema es que a veces... Se nos va por cualquier lado. A veces no es recíproco. Y en general no mucho. Un 20% es recíproco. Promedio. Uno lo ve en general en la cursada, ¿no? Es decir, la participación, la cantidad de gente que viene a los... A los teóricos de la mañana, los que van al hospital. Esta ya es una estadística propia que ya uno sabe, ¿no? Pero es así. Depende de cada uno la motivación que tengan. Después, en la cancha, tendrán el carnecito, el diploma y, bueno. Ahí se verán los resultados prácticos de lo que pudieron haber entendido, comprendido y cómo se fueron preparando. Lamentablemente, la carrera no es fácil, ¿no? Y ese es el tema. Y después de la pandemia también, ¿no? Quedamos todos medios... Desarmados en muchos aspectos. Pero, ¿qué va a hacer? Hay que seguir para adelante. Los bichitos siguen estando presentes, cada vez hay más. Y, bueno, hay que tratar de... Si uno no conoce las enfermedades, nunca las va a diagnosticar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, todos los días leer algo. Bueno, nos quedó un poquito que me habían pedido... Porque quedó ahí medio en el aire, cuando hablamos de síndromes de febriles agudos y de... De cuadros hemorrágicos, el tema del hepto. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, cuando hablamos de leptospirosis, estamos hablando también de un cuadro que presenta un síndrome de febril agudo. Igual que los que fuimos hablando. Producido, básicamente, por una especie patógena que es Interrogans. Como subvariedades hay unas cuantas. La más grave quizás es la ícter hemorrágica. También está la canícola, la pomona, la geptomanis. Es decir, hay también cantidad de cero variedades de leptospirosis Interrogans que son patógenas para el ser humano. La biflexa es aprófita y leptospira, como borrela y treponema, pertenecen al grupo de las espiroquetas. Razón por la cual la puerta de entrada habitualmente son mínimas soluciones de continuidad a través de movimientos de traslación y de rotación que permiten, por lo tanto, que el leptospira penetre a través de las mismas. Y genera distintos tipos de manifestaciones que van desde un cuadro febril y específico hasta cuadros que pueden ser extremadamente graves e incluso lamentablemente mortales. En ese contexto uno tiene que también tener una idea, pero obviamente muy básica, que parte de la clasificación también hoy día se hace a través de la afinidad genómica. ¿Cuál es el tema? La leptospira va a estar totalmente asociada al agua por un lado y a reservorios por el otro. Y dentro de los reservorios están los roedores. Y dentro de los roedores, ratus. Ratus, ratus. Es decir, el roedor común, el de las ciudades. También en áreas rurales hay cantidad de reservorios silvestres, todos son entonces roedores, en los cuales la infección suele ser persistente, asintomática, con tasas de infección que pueden llegar a ser bastante significativas, y en general asociada a la forma icterohemorrágica. En ese contexto también son los caninos los que pueden verse afectados, con una infección habitualmente sintomática, persistente, a veces polisindromática. Ahí la serovariedad importante, la canícola. Por eso acá también en la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido casos de leptospirosis por esta serovariedad. De acuerdo al lugar donde uno analice las tasas de cero prevalencia, encontrará algunos porcentajes que realmente son bastante, bastante preocupantes. También a nivel del informe o de los informes del CERASA, tendremos cantidad de bovinos, equinos, porcinos, ovinos caprinos que pueden verse afectados. Y a nivel rural, todo lo que son también roedores, del tipo de los armadillos, comadrejas, juices, calomis, acodon, etc. Epidemiológicamente uno sabe que la excreción de leptospira es a través de la orina de estos reservorios, orina que habitualmente contamina el medio ambiente y particularmente el ambiente hídrico. Por eso esto está muy asociado justamente a las inundaciones. En ese contexto va a ser el animal susceptible, incluido el ser humano, el cual al ingresar en estas aguas que van a estar contaminadas, van por lo tanto a verse afectados. En ese sentido vamos a tener distintos escenarios, entre ellos el de la leptospirosis rural, en la cual en épocas veraniegas en particular, muchos de los chicos y no tan chicos ingresan en aguas contaminadas con la orina de estos roedores, y la leptospira, que es lucífuga, es decir, escapa bastante a la luz, hace como vemos acá, que presencia de plantas acuáticas, algas, etc., le den un tono de oscuridad a esas aguas, que permite perfectamente entonces la persistencia de la leptospira justamente en estas aguas. Hemos tenido el inicio de algunas enfermedades, en las cuales se pensó por ahí el leptospirosis, pero después se descubrió que eran otras. Esto fue lo que atraeció justamente con el denominado síndrome de Orán, en el cual ya en esa época, estamos hablando de hace unos 30 años atrás, apareció un cuadro de distriol respiratorio de una causa desconocida que afectaba a portadores justamente de trabajos asociados particularmente a la cosecha de la caña de azúcar. Claro, había, por supuesto, con este tipo de cosecha una llegada muy abundante de roedores, y ahí se pensó primariamente el leptospirosis, pero terminó muchos de los casos siendo confirmados por Jantavirus. En el contexto hídrico, hemos tenido brotes importantes, uno de ellos atraeció, solamente nombro algunos, en la provincia de Entre Ríos, en la región de Victoria, y también leptospirosis urbana, y particularmente un brote muy importante que tuvimos en el año 2003, en mayo, cuando prácticamente en 6, 7 horas inundó un tercio de la ciudad de Santa Fe, producto del desborde del río Salado, todo esto marca en rojo lo que fue la inundación, y lo real y concreto, que en ese contexto hubo toda una distribución, influencia un gran en robertador, entonces, donde está en el sector de la provincia, en la provincia de la discreprensa, y está en el sector de la rate de la cirugía typingen, entonces, creo que una boda que está basada en el futuro, hay algo que no es realmente necesario para las acusaciones, Gracias. 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 Bueno, que hubo 1.800 casos y se estudió justamente y se evaluó y se confirmó la eficacia de la doxiciclina como profilaxis. En ese momento se bajó la edad de 9 años a 5 para la administración, fue dosis única y justamente los resultados mostraron que aquellos que tomaron la doxiciclina tuvieron mucho menos posibilidad, tanto de confirmación como de probabilidad de verse afectados comparados con aquellos que no la recibieron. Por lo tanto, la doxiciclina es uno de los medicamentos a administrar en centros de evacuados conjuntamente con la administración de la vacuna para hepatitis A, que como también sabemos, es de clara transmisión hídrica. Estas son dos medidas que por lo tanto siempre es conveniente tomar frente a situaciones entonces de inundaciones. En ese sentido, las provincias de Santa Fe, de Interríos, de Corrientes, son las que más casos habitualmente, debido a todas las fuentes hídricas que tienen, hacen a la comunicación de la leptospira. Esto también tiene que ver con la presencia de laboratorios que confirman y que tienen la capacidad operativa para la confirmación, por lo tanto, de la enfermedad. Muchas provincias no la comunican porque lógicamente no tienen los laboratorios para la confirmación justamente de esta entidad. Y además, porque al ser una espiroqueta, la leptospira es altamente sensible a la indicación de beta-lactámicos, razón por la cual cualquier amoxicilina, incluso macrólidos, son efectivas para un tratamiento adecuado de esta entidad. Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires no es ajena a la situación de la leptospirosis. Tenemos cantidad de casos permanentemente... Me están escuchando todos ahora, ¿no? Sí, sí, se lo escucha bien. Sí, nos saltaron todos en el grupo. Entonces, ¿dónde vamos a tener la leptospirosis? Y la leptospirosis la vamos a tener cercana a todas las fuentes hídricas. Y sabemos que de la cuenca del Riachuelo, Matanza, la cuenca del Arroyo Boró, la cuenca del Reconquista, todo esto, de alguna manera, hace que los individuos, sea por inundaciones, sea por épocas estivales de verano, los chicos y los no tan chicos ingresan en estas aguas contaminadas y pueden perfectamente, por lo tanto, adquirir la enfermedad. En este sentido, tampoco hay que dejar de lado al Río de la Plata. He visto algunos casos de gente que ha hecho esquí acuático del Río de la Plata y se vio afectada. Por ende, en la ciudad de Buenos Aires son los barrios, particularmente de Lugano, Mataderos, los que más casos habitualmente suelen registrar, y del otro lado, por supuesto, del Riachuelo, toda la zona de Loma de Zamora, también todos los bajos de Quilmes, la zona de Moreno, la zona de lo que es, que era el Sarmiento, también hubo casos en la inundación que sucedió justamente en San Antonio de Areco, en el Río Luján, es decir, ahí es donde, cuando hay inundaciones, igual que en el Tigre, vamos a tener que tener siempre alto índice, por lo menos de sospecha, de la posibilidad de verse afectados estos individuos que entran en contacto con estas aguas hervidas. Y esto tiene mucho que ver, a veces, con variables socioeconómicos culturales, con urbanización deficiente, con abundancia de reservorios, con cantidad de perros que también se ven afectados, pero particularmente los roedores, en los cuales, como dijimos anteriormente, la afección, especialmente por la cerovariedad ictorhemorrágica, suele ser oligosintomática y muchas veces asintomática. Fisiopatogénicamente, ¿qué vamos a tener? Igual que lo que comentamos para las enfermedades cuando hablamos de síndrome febril agudo, por un lado, una fase prodrómica, dada particularmente por la diseminación bacteriémica, ese cuadro prodrómico se caracterizará por un síndrome febril agudo, y particularmente, posteriormente, un cuadro de periodo de estado, en la cual va a haber toda una respuesta de tipo inmunológica inflamatoria. En esa fase prodrómica tendremos hipertermia, acompañada esa hipertermia a un verdadero síndrome febril, expresado con artralgias, mialgias, cefalea frontorbitaria, náuseas, vómitos, a veces diarrea, y no hay un cuadro catarral de vías aidas superiores que haga que este cuadro, que parece pseudogripal, tenga características de virus respiratorio, porque justamente acá lo que falta es la rinitis, es la conjuntivitis, si hay inyección conjuntival, que no es lo mismo, no hay tracheobronquitis. Si después, en el periodo de estado, puede haber compromiso hepático, renal, respiratorio grave, desde una neumonía importante hasta la hemorragia pulmonar, que tiene alta tasa de mortalidad, meningocefalitis, uveitis, hemorragias, e incluso miocardiopatías. Doctor, disculpeme, no está compartiendo pantalla. Tiene la razón del mundo, porque no sé qué pasó, que algo pasó. Y lo que pasó fue que cuando se cortó por ahí mínimamente internet, volvimos a foja cero. Entonces, ahí estamos compartiendo, y vamos a ir de vuelta para atrás. Hasta acá llegamos. ¿Sí? Sí, sí, todo eso sí. ¿Esto sí? ¿La ciudad de Buenos Aires? No. Esto no sé si lo vieron. No, esto no. Bueno, esto es lo que yo les estaba explicando, de los barrios de Mataderos y de Lugaro, por un lado, y la zona de Loma de Zamora, de Quilbes por el otro, y siempre cerca de cuencas hídricas, Matancia, Rachuelo, Morón, Reconquista, luego de San Antonio de Areco, la zona de Luján, y también en el Río de la Plata. Así que esto marca, de alguna manera, en puntos rojos, lo que hace a la comunicación de casos. Las actividades estivales, particularmente en aguas contaminadas, en barrios vulnerables, también son una fuente importante de casos. En la zona de los Piletones, acá en la zona de Soldati, también tenemos cantidad de casos de leptospirosis, que permanentemente se van comunicando, y debido a la sensibilidad de la espiroqueta a la administración de beta-lactámicos, muchas veces se trata leptospirosis sin saber que se las está tratando. Fisiopatogénicamente tenemos, entonces, una primera etapa, caracterizada por lo que es la bacteremia, una fase prodrómica, y después en la fase de estado, la respuesta inmunológica. Por ende, en una primera etapa, tendremos un síndrome febril, con artralgia, cefalea frontorbitaria, dolor retroocular, ausencia de estragiobronquitis, ausencia de faringitis, ausencia de conjuntivitis. Si hay inyección conjuntival, puede haber manifestaciones gastrointestinales. Y cuando ocurre el periodo de estado, tendremos cuadros de afectación hepática renal, respiratoria grave, como la hemorragia pulmonar, cuadro meningocefálico, uveitis, hemorragias, miocardiopatías. El ojo rojo es una de las características, es decir, acá vemos que no hay conjuntivitis, sí hay inyección conjuntival, y el síndrome de Weill, caracterizado justamente por un cuadro de, hasta características justamente, casi septicémicas, nos va a dar la relación con la cerovariedad ictero-hemorrágica. Este es un pescador de la zona de Quilmes, con una hipervirubinemia muy, muy significativa, incluso con plaquetopenias, ahí ven todo, las equímosis, que justamente la plaquetopenia le generó. A nivel hepático, por supuesto, afectación significativa, lo mismo pasa a nivel respiratorio, con un cuadro que va desde neumonía leve, algunas graves, y la más grave de estas afecciones, a nivel pulmonar, que es justamente la hemorragia. Entonces, tendremos una fase prodromica de 3-4 días, la cual va a dar lugar, posteriormente, a la respuesta inmunológica, y a partir de ahí, el compromiso con muchos órganos, tejidos, aparatos, que pueden verse, por ende, afectados. El compromiso respiratorio puede llegar a ser, realmente, muy impactante, y entre ellos, lamentablemente, la alta morri-mortalidad, con la cual, la hemorragia pulmonar, con esa intensa hemorragia intralveolar, con discreto aumento, justamente, de toda la celularidad, a nivel intersticial, va a determinar, el distrito respiratorio, que lleva, justamente, a esa morri-mortalidad, que recién les comenté. El compromiso renal, también hay que tenerlo en cuenta, acá podemos encontrarnos, con una nefriti intersticial, con daño tubular, con alteraciones significativas, a nivel vitocondrial, con escasa repercusión glomerular. Una particularidad que tiene la leptospirosis, es fundamentalmente, que a nivel meningocefálico, la respuesta que se genera, es básicamente inmunológica. Por ende, ¿Esto qué significa? Que no vamos a tener, a pesar de la causa ¿La causa de la meningitis es inmunológica? Si vamos a tener un líquido, que va a ser claro, va a tener aumento de la celularidad, a predominio mononuclear, va a tener aumento de las proteínas, y glucorraquia, prácticamente, poco y nada, descendida. Es decir, la meningocefalitis es inmunológica, no es una meningocefalitis, si bien bacteriana en su etiología, fisiopatogénicamente, es una meningocefalitis inmunológica. Por eso, va a ser llamativo que tengamos la eucocitosis con neutrofilia a nivel periférico, y que tengamos un líquido compatible con la meningitis casi viral. Y esto es importante, entonces, considerarlo. Por lo tanto, diagnóstico, ¿cómo lo vamos a pensar? Y un cuadro febril agudo, epidemiología, en el impacto a nivel de distintos tejidos, una eucocitosis con neutrofilia a nivel de sangre periférica, erito acelerada, puede haber plaquetopenia, puede haber alteraciones de las enzimas hepáticas, puede haber también una CPK elevada propio de las mialgias, eventualmente un cuadro renal y líquido, recuerden, claro, escasas células, proteínas poco y nada, las células linfomonocitarias y lucorraquia normal. ¿Y cómo confirmamos esto? Bueno, se puede hacer, ponemos cultivo, urocultivo, pero en la primera etapa, esa es muy corta y en el humano es muy poco revituable. Técnica de biología molecular si cabe, pero particularmente cuadros de estudios serológicos, en el cual se buscan anticuerpos, anti-TR, ELISA o la microalutinación, que es el MAC, son pruebas específicas para el EPTO. Estas pruebas obviamente son en general marcadores agudos, el ELISA y el MAC también se puede utilizar para cero prevalencia, pero ¿qué requieren? Requieren en general de complejidad y entrenamiento del personal, por eso no hay tantos laboratorios que específicamente trabajen para el diagnóstico de leptospira. El hospital sí tiene un servicio para el diagnóstico de leptospirosis, pero claro, ahí está el tema, al ser fácilmente tratable, vuelvo a lo que dije previamente, estamos tratando muchas veces individuos con leptospirosis que no sabemos que tienen la enfermedad, pero como evolucionan bien y muchos son oligosintomáticos, entonces, bien, gracias. Ya tratamos sin saber qué estamos tratando. ¿Prevención de esto? Bueno, en las inundaciones, vacunación, había una vacuna que es la Spiral Vax, la Spiral Vax es una vacuna que era de origen cubano con serotipos inactivados de íctero hemorrágica pomona canícola, sin mucho éxito, se estudió, se evaluó, tenía el nombre comercial Spiral Vax y quedó ahí, quedó flotando en algún agua servida porque nunca más escuché de la misma. Se hicieron algunos estudios, pero evidentemente no mostró tanta eficacia como aparentemente podía llegar a tener. la indumentaria adecuada, bueno, eso también nunca sabemos que va a ser fácil de lograr y la vacunación se estaba planteando para los que tenían actividades profesionales del tipo de los que trabajan justamente en ambientes hídricos y ante toda situación accidental inundaciones la quimio profilaxis justamente con la doxiciclina. ¿Cuánto? Y una dosis única y se repita la semana en función de continuar el riesgo. No más que eso. En la inundación sabemos que con una dosis única la mayoría de los casos ha sido efectiva. Ahora, el tratamiento recuerden, beta-lactámicos, la gran mayoría, es una espiroqueta. Diagnósticos diferenciales, bueno, acá tenemos fiebre, mialgias, artralgias, un exantema, dolor retroocular, zonas endémicas de dengue, que vamos a pensar primero en el dengue. Leptospirosis prácticamente tiene poca y nada manifestación cutánea. Cuadro de mialgias, de inyección conjuntival en el ángulo externo del ojo, antecedente de la ingesta de carne de cerdo, y graniosinofilia, triquinosis. Cuadro con alteraciones hepáticas, hay generalmente de características crónicas, con aumento más de la TGO que de la TGP, a veces sangrado, hepatitis alcohólica aguda, a veces, por supuesto, leptospira, fiebre hemorrágica, también ocurre en individuos que pueden tener el etilismo como parte de su paisaje. Así que, recuerden siempre que a veces las esfregades no vienen de a una, sino que pueden en el mismo paciente tener más de una, entonces, entidad que puede, de alguna manera, ir confundiendo la situación en cuanto al manejo así general que ese paciente, por lo tanto, va a ameritar. Este era un biólogo de la zona del río Pilcomayo, en Formosa, y tenía un cuadro de inyección conjuntival, tenía un cuadro de fiebre importante, ausencia de compromiso de vías a iras superiores, no tenía más manifestaciones que lo que llamó la atención era justamente la ausencia de leucocitosis con neutrofilia, sí tenía leucopenia, tenía linfocitosis, y tenía hepatoesplenomegalia, lo que se demostró en este individuo que inicialmente se pensó en la posibilidad de una leptospirosis, era que se trataba de un citomegalovirus, en un paciente inmunocompetente. En otro aspecto también un cuadro de distrés respiratorio importante, a veces también con ese cuadro febril específico de entrada en sangre periférica, en algunas ocasiones leucocitosis, neutrofilia y la presencia de inmunocitos, con un distrés respiratorio que está dado particularmente por un edema agudo de pulmón, no cardiogénico, el diagnóstico diferencial a establecer es justamente con jantavirus, así que esto también tenerlo en cuenta. En jantavirus el material respiratorio es justamente plasma, tenemos inmunocitos en sangre periférica, tenemos a veces una hemoconcentración, en la leptospirosis tenemos leucocitosis con neutrofilia, erito acelerada, tenemos anemia, con lo cual el líquido y la secreción respiratoria de esa manifestación pulmonar de la leptospirosis en general es sangre y no plasma como janta. Pero claro, janta se adquiere por vía inhalatoria, el lío que entra en un galpón en el campo y ahí es justamente donde puede llegar a tener la forma de adquirir la entilat. en el caso de leptospira el antecedente por supuesto es lo hídrico pero claro, el individuo vive en el campo puede haber entrado al galpón y también haberse metido en el agua así que ahí va a haber que claramente diferenciar ambas entidades. El aspecto del líquido ceferroquidio de la leptospirosis como dije anteriormente las características son muy parecidas a una meningocefalitis viral recuerden que es inmunológica puede haber un porcentaje de polimorfos nucleares pero justamente no hay un alto contenido de proteína la glucosa habitualmente es normal en la vaqueriana sabemos que el aspecto estúrbio con aumento de los neutrófilos con disminución de la glucosa y por supuesto la presencia de proteínas realmente muy elevadas y lo viral pasa exactamente al revés y la tuberculosis y la criptococosis como expresión de meningocefalitis crónicas vamos a tener mucho aumento de las proteínas con poca celularidad acompañante eso nos va a dar justamente una disociación de tipo albúmino citológica propia de las meningocefalitis de características subagudas recordar en este contexto por lo tanto de cuadromeningios algo que también hablamos cuando consideramos todos estos síndromes febriles agudos los enterovirus coxaje en particular las la primera etapa de compromiso meningocefálico de sarampión de rubiola de firuliana la toriomeningitis linfocitaria el herpes que da meningitis habitualmente es el herpes 2 y el síndrome retroviral agudo que también lo mencionamos en su momento que puede dar justamente una característica de meningitis de aspecto también viral una forma de meningitis entonces de características asépticas y la encefalitis de san luis que también la consideramos en su momento justamente tiene esa particularidad este flavivirus transmitido justamente por la picadura de los culex de haber generado brotes alguno de los cuales importantes fue justamente el que ocurrió en la ciudad de Córdoba con cantidad de fallecidos una tasa de letalidad en ese brote cercana a un 20% y particularmente los mayores los que se vieron más afectados el virus de West 9 también asociado a culex tuvo su expresión por lo menos de alerta importante asociado a la afectación justamente de caballos de carrera esto obviamente en algunos hipódromos justamente hizo temer la aparición de un brote pero quedó ahí y hay casos realmente muy aislados de lo que significa entonces el West 9 que es mucho más frecuente en su distribución particularmente en la en toda la zona de Norteamérica especialmente y específicamente Estados Unidos frente a un cuadro también de hemorragias plaquetopenias etcétera y de comienzo agudo ojo con la meningocosemia que puede dar también un exantema de características petequiales graves importantes y que en general tiene una evolución de tipo sobreaguda en el dengue vamos a tener extravasación plasmática plaquetopenia eso es lo que caracteriza justamente al dengue grave que también lo vimos en su momento cuando hablamos de todo este tipo de cuadros hemorrágicos de extravasación plasmática y todos con el dominador común cuál es el comienzo en la fase prodrómica de un síndrome febril agudo y en ese contexto no olvidar que un cuadro muy parecido a lo que es la leptospirosis va a estar dado justamente por cefalea por mialgia dolor lumbosacro la inyección conjuntival una bradicardia relativa es decir el individuo a pesar de tener 39 de fiebre lo que tiene en general es una bradicardia relativa quebrantamiento del estado general y un periodo de estado en el cual después de 2-3 días bruscamente comienza con la ecteriza la nefropatía hemorragia manifestaciones neurológicas el shock y alta tasa de letalidad esto en Brasil fue claramente observado hace unos años atrás y no es ni más ni menos que la fiebre amarilla así que esto también a tenerla bien en cuenta porque ahí tenemos a la EDS como el agente transmisor y por ende la enfermedad en regiones endémicas debe ser prevenida a través de la utilización de la vacuna atenuada cepa 17d correspondiente estos son casos de fiebres hemorragicas argentinas también con inyección conjuntival fíjense como esto es un poco denominador común la fiebre hemorragica argentina da la fiebre agotagada de ebrio también puede dar un cuadro respiratorio y un importantísimo sangrado esto comenzó en la década de los 50 justamente en la zona de junín pergamino de ahí el nombre que la enfermedad también tiene asociada justamente a lo que es la cosecha gruesa es decir la cosecha de maíz con el consiguiente rastrojo que queda producto de esa cosecha y la presencia de una enfermedad extremadamente grave cuando dentro de la semana al paciente no se le administra justamente el suero de convalesciente correspondiente esta es una escara producida por la mordedura de una garrapata en nuestro medio una garrapata que pertenece al género amblioma y a la especie triste que predomina en la zona mesopotámica en la región del delta del Paraná y que a partir de esta lesión de inoculación aparecen lesiones maculopapulosas y que tiene entonces en su etiología justamente a una riquezia que es la riquezia parqueri se trata también con doxiciclina este es un paciente con una riquezia fiebre manchada en la zona de las yungas en Salta también ahí hay otra garrapata que es amblioma cajenense que es la responsable de este cuadro que a veces tiene características también de tipo septicémicas ahí tenemos otro caso también importante de una grave inyección con un cuadro justamente de fiebre manchada y en ese contexto justamente de cuadros que pueden simular hemorragias pulmonares con un antecedente no tan claro esto solamente para marcar un diagnóstico diferencial que era un síndrome de Goodpasture que justamente la presencia de compromiso pulmonar no de causa lógicamente infecciosa sino de causa básicamente inmunológica pero que también en ese contexto hay que tener en cuenta cuando a estos pacientes como sucede habitualmente la leptospirosis le hacemos un hepatograma también encontraremos las alteraciones justamente a nivel de las enzimas hepáticas razón por la cual todo esto implica descartar las distintas causas de enfermedades hepáticas desde los virus hepatotropos hasta cuadros como la fiebre amarilla la fasciola hepática la esquistosomiasis el paludismo la leptospirosis que todas ellas en algún momento de su evolución pueden comprometer por lo tanto el hígado y a partir de ahí generar una alteración de las enzimas hepáticas con o sin hitericia que pueda acompañar justamente a esa movilización de las transaminases por ende yo a la leptospirosis también la considero una enfermedad bastante no solamente polisindromática sino también bastante simuladora porque los casos graves los casos importantes los casos que tienen leucocitosis y neutrofilia con fiebre importante en la fase prodrómica sin compromiso de tipo respiratorio alto son las fases que de alguna manera uno hace a la sospecha de un signo de febril sin foco donde lo primero que puede pensar es la posibilidad de una gripe pero claro no hay faringitis no hay tracobronquitis no hay conjuntivitis y dos o tres días más tarde aparece todo lo demás por eso es tan importante tener una idea de los distintos diagnósticos diferenciales basarnos en la epidemiología basarnos en la época del año para pensar que más allá de una leptospirosis uno puede estar en presencia de un síndrome de retroviral agudo puede estar en presencia de un dengue puede estar en presencia de una fiebre amarilla de un paludismo de una triquinosis de una fiebre hemorrágica argentina es decir cantidad de afecciones que incluso al comprometer lo que es meningocefálico a veces tiene mucho compromiso meningio y no tanto encefálico y eso también hace todo ese diagnóstico diferencial hemos tenido casos de cuadros meningios por dengue hemos tenido casos que se sospecharon dengue cuadros meningios se descarta dengue y apareció la encefalitis de San Luis justamente acá en la ciudad de Buenos Aires en brotes importantes de dengue también hemos tenido asociado al culex a ese mosquito zumbador de la madrugada justamente esta afección que es de características meningocefálicas no descartar al coxaquevirus dentro de las causas de meningitis todo eso hace a veces bastante complejo el abordaje inicial de un paciente con un síndrome de febril agudo en el cual uno tiene que pensar ojo estamos sin compromiso respiratorio algo está pasando y entonces indagar qué pasa dónde se puede complicar y si se nos complicó la pandemia acá en la ciudad de Buenos Aires hemos tenido cerca de una docena de casos de covidengue pacientes que han tenido covid y también han tenido dengue porque justamente en el 2020 con covid tuvimos en la región latinoamericana uno de los principales brotes de enfermedad dengue con lo cual la cosa empezó también a mezclarse un poco y de alguna manera imposibilitó a veces diferenciar claramente ambas entidades la única forma de poderlo hacer es con los estudios por lo tanto de laboratorios específicos que nos permitan por lo tanto diferenciar ambas entidades o estudiarlas y de alguna manera confirmar la combinación la asociación de las mismas son pocos los casos obviamente pero nunca hay que dejarlos de pensar en todos los brotes lo difícil a veces es diagnosticar el primer caso y también dentro de un brote a veces diferenciar lo que no es propio del brote entonces en medio de un brote de leptospirosis de dengue no se nos escape una meningocosemia porque vamos a pensar ah tiene plaquetopenia tiene exanteva petequial puede ser un dengue grave una meningocosemia se trata totalmente de otra manera y si no la diagnosticamos rápidamente el paciente mínimamente puede tener secuelas y lamentablemente en muchos casos puede morir y esto también es importante en ese contexto tener siempre bien en cuenta así que bueno con esto ya les di la parte de leptospirosis que ya más o menos era lo que nos quedaba como para completar toda la charla que tuvimos con respecto a síndromes ferviles agudos y con respecto a las virusis hemorrágicas así que bueno mañana me voy a fijar que nos queda todavía por ahí nos queda dermopatías lo que le iba a dar una pequeña charla no es muy larga de manifestaciones dermatológicas asociadas a fenómenos de zoopatías como puede ser justamente picaduras de arañas como pueden ser maduras de víboras como pueden ser algunos otros artrópados que pueden a veces confundir en su evolución por sobre infecciones con justamente estas entidades también una clase de POC y no sé si terminaré con endocarditis pero bueno ahí para para ya redondear y ya prácticamente están todos los temas fundamentales dados así que bueno si tienen alguna pregunta para hacerme y si no 10 y media los que quieran ir al hospital como siempre el bar está abierto para que a las 10 y media las doctoras los pasen a buscar yo doctor le quería hacer una pregunta no me no escuché bien disculpe el tratamiento es penicilina penicilina ampicilina macrólidos sirve todo para leptospira para las epiroquetas cualquier vetaractámico es útil por eso a veces a un chico con ojos rojos le dan la moxicilina y mejora pero claro por ahí es una leptospirosis no tan grave y evoluciona bien que es lo que habitualmente pasa ante un cuadro febril no sabemos de qué se trata le llamamos oxicilina y el paciente se recupera se recupera porque bueno porque la estamos tratando ¿no? el diagnóstico el diagnóstico con MAP TR y ELISA porque hemocultivo urocultivo es muy difícil porque en la primera etapa el paciente habitualmente lo consulta y en esa primera etapa de 3-4 días es raro que uno pida ya un hemocultivo para leptospira excepto que esté frente a un brote importante pero si no ni siquiera a veces un hemograma se le hace las complicaciones surgen en general en todas estas enfermedades a partir del tercer cuarto día que como dijimos cuando hablamos de dengue es necesario siempre reevaluar al paciente así que bueno gente profesor una consulta le quería hacer de osteomilí de la semana pasada cuando el paciente sufre rechazo de prótesis ¿corre riesgo de infección? y eso depende de si formó una biopelícula y se metió un germen o no pero muchas veces si lo que se llama rechazo es porque está la prótesis infectada no es un fenómeno inmunológico propio en general el fenómeno inmunológico propio si hay algún proceso de esas características hoy el material es bastante digamos hipoalérgico ¿no? es inmediato y no un tiempo que siempre lleva la presencia de una biopelícula que lleva bastante más tiempo vos pensás que hasta que fistulice esto no lo hace de un día para el otro los gérmenes dentro de la biopelícula están en fase estacionaria por lo tanto la replicación es muy lenta o mínima entonces se habla de rechazo pero en realidad es justamente una infección del implante o de la prótesis perfecto gracias no si decirle rechazo al paciente para decirle que la culpa la tiene el paciente y no que lamentablemente se formó una biopelícula ¿no? claro gracias rechazo es culpa del paciente y no de quien por ahí no cuidó alguna norma de asepsia ¿no? esto también es una realidad sí que son tantas yo soy instrumentadora y veo mucho de quinesióloga pero veo muchos rechazos de cadera de implantes de cadera y me llama la atención el paciente empieza con un cuadro febril y bueno empiezan todas las complicaciones después ¿esos rechazos los tratan con antibiótico? sí, sí le dan lo que le dicen primero lo barre todo y después empieza con el tratamiento específico pero así todo ¿sabes por qué va mi pregunta? porque donde el rechazo básicamente que es inmunológico entonces sí es inmunológico por eso trato de hacer una secuencia de pensamiento Adriana si es un tema de rechazo si es inmunológico ¿por qué le vas a dar antibiótico? claro yo pregunto claro entonces no es inmunológico sí y porque es la primera vez que yo vería que le dan para una respuesta inmunológica vancomicina claro hasta ahora esa Bertot no creo que les haya dicho nada en inmunidad de que se tratan vancomicina o antibiótico pero digo vos sabés que los traumatólogos bueno vos sabés si estás en el tema estás en el tema obviamente que son a veces de razonamientos particulares ¿no? claro claro entiendo siempre se cuida todo sí la traumatología es muy carpintería y no en un sentido despectivo la digo sino por la forma de trabajo que a veces tienen ¿no? y donde a veces una mínima alteración de la asepsia complica todo ¿no? sí seguro y no solo responsabilidad del médico o sea el instrumentador el instrumental muchísimas cosas es una sumatoria de cosas porque si trabajo con material que es material que es muy fácil que pueda contaminarse sí seguro y por el tipo de trabajo no es un trabajo de cirugía plástica justamente que se cuidan otros aspectos porque vos ahí vos acá estás trabajando obviamente ¿viste? con instrumental que ¿eh? el serrucho manopla de todo usas ¿viste? es instrumental que mandan las ortopedias en una caja que uno da por hecho que está estéril pero tampoco tenemos claro mandan la ortopedia cerrada y se abre en el momento de la cirugía y se la lavaron mal y se la usaron en otro porque cuando se prueban los cotilos esos son cajas que son usadas por eso te digo y además no hay estadísticas claras ¿viste? depende de muchos factores también de factor ASA del equipo quirúrgico ¿viste? vos lo sabés ¿viste? más de uno yo creo que no lo vas a decir pero seguramente le escapás cuando te te piden instrumentar determinado equipo y tratar de decir esa tarde tengo que haber no sé Elvis que justo lo habían estrenado y no está en la intervención sí, sí, sí algo tan simple como cuando la instrumentadora al circulante le pone gentamina al suelo ya está se puede contaminar si lo tocó o sea no, no, por eso bueno a veces se usa localmente antibióticos ¿viste? hay cementos con antibióticos yo no conozco muchos que hay en el país bueno con el tema de la importación y demás pero ¿viste? no tenés a veces y trabajás en condiciones digamos de cierto riesgo partiendo de la base que la mayoría de las intervenciones protésicas tienen una base digamos de cirugía consideradas relativamente limpias dejar de lado las fracturas expuestas dejar de lado la urgencia ¿no? de la contaminación y todo eso que es cierto pero hablemos de lo de lo habitual se trabaja obviamente pensando que no va a pasar nada tampoco pasa tanto comparado con la cantidad de procedimientos que se hacen ¿no? también convengamos eso esto también es una realidad pero cuando se complica y tiemblan todos empezando por el traumatólogo pero por eso te digo el traumatólogo es fácil que pueda decir por eso lo puse en uno de los dilemas y uno de los comentarios tiene rechazo si un rechazo tratado con antibióticos me cambiaron la inmunidad claro ni lo tiro claro gracias por eso hay que ver cada caso en particular uno generaliza a veces pero la generalización es como todo para cada paciente es un mundo y para el paciente es el 100% ¿no? si los que vayan al hospital hoy seguirán viendo algo y y bueno ya estamos en la recta final en el tobogán esperemos que obviamente haya agua en el fondo de la pileta ¿no? fundamental así que cualquier cosa novedades que tengamos las seguimos por el grupo ¿sí? chau gente chau 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 gracias chau gracias hasta luego chau 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 Gracias.